Un canal aquí en la tele, donde está Daniel, y Daniel nos está explicando todo lo del barco, todo, 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 ahorita está hablando de los tours. Eso está en uno de los canales de la tele, ese es nuestro host en español. A él lo podemos buscar si necesitamos a algo, preguntarle algo, que nos asesoren algo, y él también nos va a ayudar con los tours. Son aproximadamente 40, me preguntan cualquier cosa, me quedo con ustedes al final. Entonces, en cuanto a excursiones, sobre todo, porque había quien me dijo ayer, yo no voy a ir porque yo excursiones que no tengo clave, no quiero que me vendas nada, porque tal, ¿no? Entonces, las voy a sugerir porque me dicen que son las mejor valoradas, no porque sean las más caras, ni por nada así. Eso explicaré también ahora en cuanto a excursiones al final, que será difícil que consigamos para más de una excursión por puerto, un guía de habla hispana, porque una de las primeras condiciones de Costa Cruceros es que tiene que haber un minuto de participante. Como somos en principio los presentes, y no sé si habrá alguien más que haya elegido inglés, pero que luego diga, no, me paso español, en principio somos unos 40, 30 y tanto es 40. Teniendo eso en cuenta, difícilmente saldrá más de una. Luego además hay algún puerto en el que, no es que no haya guía de habla hispana, sino... 6.45 de la mañana, y si creía que íbamos a ser los únicos... Hay hermanos como... Pues no, por todos lados, con papas, con gato...